Me doy lágrimas en ti Te habito mucho más que a ti Te lo pido, esto eres a mí Tienes esa impresión que me va de golpe Creciendo, perdiendo la fe ¿Por quién me ha ganado de él? Me vas, que tú sin lesión Me vas, confundo voy Y menos te encuentro Quisiera que tú estés Llego de amor y de amor No dejas que no me acuerda Yo te quiero No dejas de evidencias De tu amor y dolor No dejas de evidencias De tu amor Y el dolor Oh no no Esta cama es toda fría Necesita tu calor Estoy sin tu compañía Estás extrañando tu amor Y es que cuando se me dice lo que es sin querer No más que me necesito Y busqué y me encontraste a su forma de ser Si no se fue contigo Y no se fue contigo Porque nada duele más que tu silencio ¿De quién me deseo? Y entregar Cuando voy Y menos te encuentro Uuuuuuuh ¿Qué seems toquego Is therearme Comigo the no enseñaron Y Het No dejas de mí Sla iglesia Yo no te quiero No me da